¿Qué es el caso de la hipotálamo? 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 A muchos pacientes los ingresaron en manicomia. Por ejemplo, en el de la isla de San Serrano hay registros de esos pacientes en los archivos. ¿Qué es el caso de la hipotálamo? 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 ¿Por qué los movimientos que contó la hipotálamo no se le deba bien? ¿Y por qué no veía? ¿Qué es el caso de la hipotálamo? ¿Qué es el caso de la hipotálamo? ¿Qué es el caso de la hipotálamo? ¿Qué es la hipotálamo? ¿Qué es el caso de los ataques? ¿Qué son los episodios atípicos de sonnos REM? ¿Qué son los episodios atípicos de sonno REM? ¿Qué generan estos que llamamos sueños sin debido? Alucinaciones. Alucinaciones. Como abrocharse, hablo de abotonarse el pijama. El paciente murió en marzo de 1984. Estuve presente para elissterv anterior. la autopsia, y enviaron el cerebro al profesor de la medicina de Cleveland. Y eso fue lo que nos llevó a pensar que la podríamos clasificar como una enfermedad priónica general. Esto sugería que la proteína priónica normal que tenemos todos podría jugar un papel en el sueño. Era una enfermedad que afectaba al sueño de una forma que nunca antes habíamos considerado. El insomnio familiar fatal era desde luego una enfermedad rara, pero para mí hubo una importancia extraordinaria para el entendimiento de otras enfermedades priónicas. Y también se puede entender también las otras enfermedades. Hoy sabemos que hay entre 28 y 32 familias afectadas, repartidas desde Australia hasta América del Norte, donde hay estilos de vida totalmente diferentes. Necesito hacer una pregunta, Ignacio, y a ti también, Pietro. Somos una familia bastante considerable, en el sentido de que somos una familia bastante importante, no importante como una familia, sino como un núcleo familiar. ¿Cuál es el primer paso que debemos dar? Solo para dar la clara, para saber algo. El test genético, que obviamente debe ser hecho a todos los componentes de la familia de modo indiscriminado. No hay necesidad de saberlo. No sabemos muchas cosas de la enfermedad. Sabemos que el test genético puede demostrar la presencia o la presencia de una mutación bien precisa. Que lo que no sabemos con seguridad, si la mutación genética es consciente, no es decir porque una de las mutaciones deba necesariamente amarrarse. Mi padre tenía la enfermedad, lo que significa que yo también la podría tener, aunque espero que no sea así. Ahora mismo me encuentro muy bien, y por suerte todavía soy demasiado joven para contraer la enfermedad. Pero en estos próximos años tenemos que hacer que prosigan las investigaciones para poder encontrar una forma de prevenir esta enfermedad. O al menos, para poder pararla una vez que se haya contraído. Y no estoy hablando solo por mí, sino por mis hijos. Una tragedia familiar puede dar también a los investigadores la oportunidad de descubrir un mecanismo y corregir en el futuro un error genético. Tenemos esa esperanza y consideramos que es una esperanza muy bien fundada. Y que es fundada.